Hello, hello my friends, en el video hoy hablaremos sobre la grabación de video en Virtual DJ 8.4 o mejor conocido como Virtual DJ 2020 Antes de arrancar, pues enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de este canal, a todas las personas que tienen activada la campanita y están constantemente conectándose Están comentando, están dando like para ustedes, muchas gracias y espero que sigan así Bueno, vamos a arrancar, abrimos Virtual DJ, vamos a cambiar aquí la resolución, listo Y nos vamos a configuración, ya como en videos anteriores hemos visto sobre la grabación Aquí configuramos la grabación de video, tenemos estos dos formatos, ya hablamos sobre los dos formatos en videos anteriores No voy a hablar de ese tema, vamos a opciones y en opciones nos vamos a la lista completa de configuración Vamos a buscar Record, 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 Record Record Y en Record vamos a Record Video Resolución Tenemos 5 resoluciones La resolución es el tamaño del cuadro del video, listo Entonces tenemos estas dos resoluciones que son en formato PAL Que es el formato que es así como cuadradito, no es totalmente cuadrado Pero tenemos estas dos resoluciones de 640x480 y de 800x600 En la actualidad todavía se vive utilizando mucho este formato Mucho material de años pasados también tenía en este formato Entonces por eso se mantienen estos formatos Y nos permite también grabar en estos formatos ¿Listo? También tenemos los de Wiscream Que son el formato extendido, el formato paneado, el formato cine Y tenemos tres diferentes resoluciones Tenemos la de 852x480 Que es digamos que un super veja más o menos Tenemos el 1280x720 Que es el formato HD Y tenemos el 1920x1080 Que es el Full HD Para las personas que decían que Virtual DJ no podía grabar en HD Claro que si puede grabar en HD En Full HD Son resoluciones de alta calidad Por eso son HD High Definition Alta definición ¿Listo? La grabación pues depende Primero de todo de nuestros recursos De nuestra máquina Cuando vamos a grabar Por lo menos en Full HD O en HD Es recomendable tener en nuestro computador Una tarjeta de video dedicada Para que haga todo este proceso Y no sobrecargue el procesador El procesador para grabar El procesador para grabar en HD Pues tiene que ser mínimo un Core i7 O equivalente en otras familias O en otras marcas O lo mejor un Core i9 ¿Listo? Para poder tener una buena grabación Si se vuelve lento Si se vuelve lento Si pierde el app Si se congela el equipo Es por falta de recursos No por falta de Virtual DJ Porque Virtual DJ es uno de los software más livianos Y que mejor sabe utilizar los recursos de su sistema Entonces Es cuestión de mejorar ya el hardware Para poder realizar este tipo de grabaciones Además quiero aprovechar este momento Para informarles de que Virtual DJ Es capaz de reproducir formatos De 4K y 8K ¿Listo? No hace las grabaciones en este formato todavía Porque se necesita mucha Pero mucha máquina Y pues Las personas que tienen esas super máquinas Son muy poquitas Pero Si es capaz de reproducir Los videos En 4K Y en 8K Para la reproducción de estos archivos Pues también se necesitan Unas buenas máquinas Para que no hayan pérdida de cuadros Para que no haya LAD Para que no hayan congelamientos Porque Estos formatos multimedia Exigen muchos Pero muchos recursos De Nuestras máquinas ¿Listo? Entonces Ya lo saben Aquí podemos escoger El tamaño del video Que deseamos grabar Y en la sección de grabar Pues escogemos El formato del video Y le damos simplemente Grabar Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil